Medios de comunicación y redes sociales se pusieron patas para arriba cuando se filtraron unas fotografías de la joven cantante Ángela Aguilar y el que al parecer es su nuevo novio, el compositor mexicano Guzilao. Lo que destaca es que Ángela Aguilar es 15 años menor que este señor, una situación que al parecer levantó la enorme indignación de su padre Pepe Aguilar, quien dicen está dispuesto a impedir que su hijita consentida ande relacionándose con un hombre de 33 años y que ya no se enfoque tanto en su carrera. Después de esto, muchos internautas volvieron a recordar que Pepe Aguilar de hecho vivió un pasado bastante similar. De hecho, él fue papá a muy corta edad. Algunos portales de internet aseguran que cuando Pepe Aguilar vio esas fotografías de Ángela junto con el compositor Guzilao, se pusieron las cosas color hormiga. De manera adicional y extraoficial se dijo que Pepe Aguilar también hizo todo lo posible para que Guzilao fuera despedido de la disquera donde trabajan todos. En cuanto a Ángela, se dice que Pepe fue quien le dio la instrucción de hacer ese video para dar la cara a medios de comunicación. Aquí pudimos ver que Ángela se encontraba bastante triste y decepcionada por esas fotos filtradas. A Pepe Aguilar parece que le dieron justo en el orgullo cuando vio que su hijita menor se andaba dando de besos con el compositor de 33 años de edad diciendo que Ángela tiene solo 18. Ante esa actitud, varios internautas le quisieron recordar a Pepe Aguilar que de hecho él se convirtió en papá por primera vez con tan solo 22 años de edad. La primera esposa del cantante tenía solo 19 años cuando dio a luz a su primer hijo en Los Ángeles, California. Carmen Treviño es la actriz y cantante, que fue la primera esposa de Pepe Aguilar. Ellos se casaron cuando Pepe tenía 22 años y ella apenas se había cumplido los 19. Ese matrimonio duró solo 4 años y tuvieron un solo hijo en común. Sin embargo, rápidamente Pepe se desentendió de este niño, pues al poco tiempo él ya se andaba casando con otra mujer. El mismo Pepe Aguilar en varias entrevistas ha mencionado que se arrepiente profundamente de haberse casado tan chico. Hasta la fecha dice que él se divorció a consecuencia de su inmadurez en ese momento. Han pasado ya más de 32 años de esa fallida relación, por lo que tal vez ahora Pepe Aguilar no quiere que su hija menor cometa esos mismos errores. Por tal motivo Pepe trae aquí cortitita a Ángela, cuidándola demasiado. Por esto mismo los usuarios aseguran que llegó un momento en el que Ángela se hartó y quiso tener una pareja mucho más grande que ella. Todo parece indicar que ahora Pepe ya tiene todo bajo control. Pero entonces, ¿qué será de Ángela? Y sobre todo, ¿qué será del compositor Guzilao? Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.